ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. 7.194 y 9.000. ¡Cómo aumenta si fuera de cobertura! Ahora sí va a aumentar el link. 7.918 el cuerpo, guía de la cabeza, 18.000 de crítico, 10.262. ¡Buenísimo! Ahora matame el cuerpo. El buff activo 8.710, 11.288 la cabeza. ¡Uh! Hace mucho más daño que la amarilla, ¿eh? Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos en otro video de wheels. Les voy a estar mostrando la wheel que estoy utilizando actualmente. Estamos haciendo muchísimo, muchísimo daño, podría decir hasta más daño que la wheel que se utiliza siempre para el pvp, que es la wheel de high-end con objetos amarillos con exóticos. La wheel que estamos viendo actualmente es la wheel de banshee, la utilizaremos para entrar en la zona oscura. Vamos a ver qué bonificaciones trae el banshee. Por ejemplo, tenemos 20% de fondos de zona oscura conseguidos, que no nos va a servir demasiado. Al tener tres piezas de banshee, tenemos 10% de daño a enemigos fuera de cobertura. No tiene demasiado misterio mientras nuestro enemigo esté fuera de cobertura, que estemos peleando contra él, caminando, corriendo, como venga. Vamos a tener 10% más de daño, pero si él está en cobertura, no le vamos a tener ese buffo. Por ejemplo, si mi enemigo tiene banshee, aquí me va a hacer 10% más de daño y aquí no me va a hacer ese 10% de daño. Es bastante idiota la explicación, pero es así. Aquí me hace 10% más de daño, aquí no. Y por último, al tener cuatro piezas de banshee, cuando somos rogue, cuando somos deshonestos, reponemos toda la munición cada 30 segundos. Bueno, cada 30 segundos nos llenamos de balas y reducimos un 10% el daño que recibimos de los jugadores neutrales, de los blanquitos, de los que no son deshonestos. Pero si no somos rogue, no somos deshonestos, somos unos players neutrales. Nuestro daño a los rogue, a los deshonestos, aumenta un 10%, pero si esos deshonestos nos matan, nos activan un buffo que aumenta un 10% más el daño a toda gente que sea deshonestos durante 10 minutos. O sea que vamos a tener un buffo 20% de daño a deshonestos, más un 10% de daño a enemigos fuera de cobertura. Y esos porcentajes se van a stackear, se van a acumular y vamos a tener un 30% más de daño a toda gente que sea deshonesta. Y ese daño viene muy bien para cazar hostiles. Bueno, ahora ya vimos que buffos nos da el banshee, vamos a pasar con las armas, que es una de las cosas más importantes. La verdad que estoy utilizando una MP5 que me gustó muchísimo con un talento que nunca lo había usado antes y ahora lo estoy usando en un subfusil y la verdad que viene perfecto con el cambio que le hicieron a los subfusiles hace poco. Por ejemplo, tenemos una MP5 con 22% de golpe crítico, 20.9k de daño. El DPM es de 800, cargador 32, como todas las MP5 de la marina. Tenemos apresurado, reflejos y letalidad. Vamos a hablar un poquito de apresurado. Los golpes críticos aumentan la velocidad de recarga en un 10% para un mínimo de un segundo de recarga. Eso quiere decir que cada crítico que acertemos a nuestro enemigo, nuestra velocidad de recarga va a aumentar en un 10% y lo máximo que podemos alcanzar de velocidad de recarga es un segundo. Eso viene perfecto para los subfusiles porque tenemos una probabilidad de crítico bastante elevada. Por ejemplo, la MP5 esta ya nos trae 22% y en total sumaríamos un 40,50% de probabilidad de crítico. Vamos a ver qué velocidad de recarga tenemos. Tiempo de recarga, 2 segundos con 38. Bonificación de velocidad de recarga, 5%. 2 segundos con 38. Por ejemplo, vamos a acertar algunos tiros para que no aumente la velocidad de recarga. Tenemos 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% de velocidad de recarga en 6 críticos. Eso quiere decir que nuestra velocidad de recarga ahora se va a un segundo con 52. Y podemos seguir acertando críticos y aumentando la velocidad de recarga. Que se nos podría ir a un segundo con 16 y lo máximo es un segundo. Que ahí ya lo tendríamos al segundo. Entonces, la velocidad de recarga es eso. Disparamos, aumentamos la velocidad de recarga. Y la velocidad de recarga por defecto sería esta. Y con los críticos sería esta. A mí me viene perfecto este talento porque soy mucho de irme por arriba de mis enemigos. Y la velocidad de recarga es muy buena en esas situaciones. Porque tenés poco tiempo para reaccionar, poco tiempo para esperar. Entonces, si vamos a rushear y vamos a estar recargando rapidísimo. Vamos a tener una presión de disparo muy buena. Vamos a darle poco tiempo a reaccionar a nuestros enemigos. Poco tiempo para curarse. Se tiran el botiquín, se curan con las habilidades. Pero, como tenemos una velocidad de recarga muy rápida, vamos a estar constantemente haciendo daño. Bueno, vamos a seguir con el resto de talentos. Tenemos reflejos, que aumenta nuestro daño un 10%. Si estamos a menos de 10 metros de nuestro objetivo. Y letalidad, que aumenta el daño de golpe crítico un 15%. Bueno, vamos a pasar ahora con los accesorios que tenemos en la MP5. Por ejemplo, tenemos un supresor con 8% de golpe crítico. 4 de daño crítico y 6 de daño a la cabeza. Si dice que tendría que utilizar también daño crítico. Pero preferí tener un poco más de probabilidad. No sé, me siento cómodo así. Tenemos una empuñadora con 19% de daño crítico. Retroceso, tiempo de recarga. Tenemos un cargador aumentado con 109 de tamaño. 250 de golpe crítico. Y 560 de cadencia. No tiene demasiada capacidad, pero lo elegí por la cadencia. Era el que tenía más cadencia de todos los cargadores que tenía. Tenemos una mira con 19 de daño crítico. 6 de daño a la cabeza. Y 250 de golpe crítico. Vamos a pasar con la M700 Carbon. Que es mi arma secundaria. Que es la que siempre utilizo en casi todas las builds. Tenemos 165 de daño a la cabeza. 144k de daño. Brutalidad, preparación y equilibrio. Que lo estuve también explicando en otro video de builds. Y tenemos en el rifle. Tenemos un silenciador con 18 de daño a la cabeza. 250 de golpe crítico. Y 4 de daño crítico. Tenemos una empuñadora con 27 de tiempo de recarga. Precisión y daño crítico. Un cargador aumentado con 111 de tamaño. 550 de cadencia. Y 450 de tiempo de recarga. Y por último tenemos una mira de 17.50 de daño a la cabeza. 3 de golpe crítico. Y 2 de precisión. Bueno, la pistola azul en esta build no va muy bien. Porque la utilizo para el vigilante. Para marcar a los enemigos sin hacer más tiros. Y elegir cualquier una. Porque no la utilizo en esta build. Bueno, vamos a pasar ahora a ver los ítems que tenemos. Tenemos un chaleco de Barret con 1780 de protección. Sí, un poco bajo. Pero tengo este con un poquito más. Pero los atributos principales y secundarios no son los mejores. Entonces opté por este que tiene muchos mejores atributos. Bueno, tenemos protección 1780, 1519 de armas. Y para los que no sepa, el Barret tiene un talento que está muy bueno. Actualmente lo utilizo para andar solo. Pero si voy a andar en grupo utilizo el chaleco de vigor por la sobrecuración. El talento de Barret nos da cuando no tenemos habilidades en enfriamiento. Que tenemos las dos habilidades, la Q y la E para desplegarlas. Tenemos un aumento de potencia de habilidad un 10%. Cuando desplegamos una habilidad tenemos una en enfriamiento. Nuestro daño base aumenta un 5%. Y cuando tenemos las dos habilidades en enfriamiento. Sea un pulso que hemos tirado y la curación. Tenemos un aumento de protección en un 10%. En atributos principales tenemos 10% de resistencia anómala. Que nos protege un poquito de las Seeker Mines. De las granadas, de las torretas. Todo ese tipo de daño. Tenemos salud 16581. Y en atributos secundarios tenemos 49% de capacidad de munición. Y una cosa que quería aclarar en los mods que estoy utilizando en el chaleco. Estoy utilizando uno de armas con salud. Y estoy utilizando uno de aguante con salud. El de aguante lo estoy utilizando porque como ven tenemos 3057 de aguante. Y lo estoy utilizando porque en este talento de la MP5 reflejos requiere 2874 de salud. Si le quito ese mod de aguante el talento se me desactiva. Porque quedamos con 2803. Aquí está desactivado. Y el requiere 2874. Entonces no me quedó otra que ponerle un mod de aguante para activar ese talento. Simplemente por eso. Si tuviera un poquito más de aguante en cada... Bueno, no tengo piezas con aguante. Es verdad. A ver aquí cuánto tenemos. Sí. Bueno. Entonces eso. Utilizo el mod de aguante simplemente para activar el reflejos de la MP5. Seguimos con la máscara de ferro. Tenemos una máscara de ferro con 933 de protección. 1537 de armas. Que está sumado también el mod de armas que estoy utilizando en él. El talento de la máscara de ferro lo que hace es que si estamos incendiados podemos correr y podemos disparar. Es algo que nos prohíbe el fuego si estamos sin la máscara de ferro. No podemos disparar ni correr. Tenemos que esperar a que se nos pase el estado incendiado para poder disparar y correr nuevamente. En atributos principales tenemos 1050 de resistencia anómala. Que es algo que lo utilizaría en potencia de habilidad. Me gusta utilizar potencia de habilidad en la máscara. Pero bueno. En atributos secundarios tenemos 13% de experiencia por muerte que está fuera de lugar. Pero peor es nada. Tenemos la máscara de ferro. En las rodilleras ya arrancamos con el set de Banshee. Tenemos las rodilleras de Banshee con 1541 de protección. 1532 de armas. Está sumado el mod de armas también. Atributos principales tenemos salud. Atributos secundarios tenemos daño a elites. Resistencia a conmoción y resistencia al sangrado. Tenemos una mochila de Banshee con 1216 de protección. 1528 de armas. Atributos principales tenemos salud. Y atributos secundarios tenemos capacidad de munición. En los guantes de Banshee tenemos 982 de protección. 1228 de armas. 16 de daño crítico. Daño de subfusil 1001. Y 550 de golpe crítico. Y terminamos con la pistolera de Banshee con 968 de protección. 1253. 1243. Y 1167 con salud. En las modificaciones prototipo de rendimiento estoy utilizando todas. Todas de autocuración de primeros auxilios con 6%. Porque tengo muy poca potencia de habilidad. Tenemos muy poca curación. Entonces compensamos un poco con esos mods de autocuración de primeros auxilios. En las habilidades como siempre digo está a nuestro gusto. Depende de la situación. Depende de la composición de equipo que tengamos. Pero yo siempre utilizo la curación sobredosis. Muy pocas veces utilizo disparo potente cuando estoy en grupo. Porque soy como dije anteriormente de irme demasiado adelante. Entonces en algún caso de emergencia siempre me tiro la sobredosis. Como la sobredosis cura más que el disparo potente. Últimamente estoy utilizando siempre la estación de apoyo. Porque como dije anteriormente me estoy yendo demasiado por arriba de mis enemigos. Entonces salgo de nuestra comodidad. Salgo de nuestra estación de apoyo que tiene nuestro soporte. Entonces puedo adelantarme. Poner otra estación. Y poder pelear en el radio de la estación sin que me choqueen. Sin que me incendien. O cualquier estado alterado. Bueno por eso estoy utilizando una estación de apoyo. Para poder rushear tranquilo. Y bueno las ultis. Para andar solo estoy utilizando a veces el de daño o el de recuperación. Eso va a nuestros gustos. En los talentos estoy utilizando triaje. Salvación crítica. Médico de combate. Y el avance táctico que lo utilizo para iniciar siempre. Cuando vamos a primerear un combate. Lo utilizo con el rifle. Hago avance táctico. Y inicio a distancia con el rifle. En los porcentajes como vimos anteriormente. Tenemos 40,50 probabilidad de crítico. 98 de daño crítico. Daño a la cabeza 62%. El subfusil tiene muy muy poco daño a la cabeza. Retroceso 2%. Distancia óptima del subfusil son 16 metros. El tiempo de recarga base que tenemos es 2 segundos con 38. Pero como vimos con el talento apresurado. Lo podemos reducir hasta un segundo dependiendo de la cantidad de críticos que peguemos. La velocidad de recarga también aumenta con respecto a los críticos. 10% por crítico. Provivencia. Tenemos salud máxima 224,000. En protección amortimamos un 31,4%. Tenemos 7,420 puntos de protección. Y bueno chicos. Básicamente es eso. Últimamente estoy utilizando el banshee para hacer pvp en la zona oscura. Y la verdad que está rindiendo muchísimo. Hacemos mucho daño. Principalmente hostiles. Y si nos matan haremos aún más daño. Tenemos un aumento de 20% de daño a hostiles. El daño extra a enemigos fuera de cobertura que es un 10% más. Entonces sería un 30%. Y sin olvidarnos que cuando somos deshonestos. Recargamos las balas cada 30 segundos. Y reducimos un 10% del daño recibido de los neutrales. De los que nos vienen a pelear. Y bueno chicos. Eso es todo por hoy. Si quieres estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en el canal. Suscribite. Le agradezco muchísimo. Deja un like si te gustó y si te fue útil el video. Y por último. Dejo también el link en la descripción del Facebook de For Fan Gaming. Que voy a estar subiendo contenido adicional ahí. Voy a estar subiendo fotitos. Voy a estar subiendo actualizaciones del canal. Novedades de The Division. Lo que sea. Así que cuando estemos acumulando más gente. Vamos a tener más cositas por ahí. Y bueno chicos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por todo el apoyo de siempre. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.